Más de 200 familias de Itemuco y padres de las casas fueron beneficiadas con subsidios de aislación térmica, revestimiento exterior y mejoramiento de techo y ampliaciones. Un apoyo que no solo les permitirá mejorar sus hogares, entregándoles mayor calefacción en los meses de invierno, sino también favorecerá a disminuir el uso de leña y con esto ayudar a descontaminar a más comunas. Este subsidio en este momento para mí es un adelanto gigantesco, principalmente para mi hijo, por los inviernos, el tema es que esté totalmente aislada térmicamente. A él lo beneficia mucho ya que no va los resfríos, el ahorro también de energía en el caso del consumo de leña y bueno, para el verano se mantiene un poco más fresca la casa. En muchos casos corresponden a familias que viven en casas antiguas que no cumplen con la normativa. Frente a esto, con sus subsidios en mano podrán revestir térmicamente sus viviendas. Mi casa la tengo hace 28 años y yo no he podido repararla, entonces ahora me metí al comité y ahora me van a hacer mejoramiento de vivienda, de techo y revestimiento. Tengo dos hijas y es importante para nosotros, porque como son casas de paría, tal vez igual es bueno, porque igual que las casas con el terremoto se destruyeron un poquito, así que igual va a servir a esto. A través de esta ceremonia se entregaron 256 subsidios del primer llamado del Plan de Descontaminación Ambiental de Temuco y Padre de las Casas, pionero programa aprobado a nivel nacional que espera disminuir el material particulado fino. Esperamos en las próximas semanas entregar 700 y tantos subsidios más, estamos cerrando hoy día un llamado, otro llamado, por lo tanto nosotros esperamos llegar a los 2.000 subsidios de aquí a enero seguramente. A través de estas ayudas del Estado, familias de comités podrán acondicionar sus hogares, lo que además les significará un importante apoyo económico durante los meses más fríos del año. Para ampliar la cobertura hacia los sectores medios, estamos eximiendo de la ficha de protección social, estamos eximiendo de la tasación de la vivienda, incorporamos un subsidio para regularizar ampliaciones que puedan ser regularizables también bajo la ley del mono, estamos cubriendo también un copago para las familias que tienen menos de 13.484 puntos. Subsidios que contaron con una inversión que superó los 1.000 millones de pesos y que junto con mejorar las condiciones de vida de las familias, busca terminar con la tóxica nube y gris que cada invierno invade los cielos de Temuco y Padre Las Casas.